Para mí es muy especial y un placer acompañar a Javi Sol en esta edición, nuestra primera de muchas Javi. La primera Val después de 10 años de compartir salón de clases y ahora con el gusto de estar viviendo... En las grandes ligas. En las grandes ligas y vamos a platicar de eso. Para mí es muy especial y un placer acompañar a Javi Sol en esta edición, nuestra primera de muchas Javi. La primera Val después de 10 años de compartir salón de clases y ahora con el gusto de estar viviendo... En las grandes ligas. En las grandes ligas y vamos a platicar de eso. ¡Alemo, álemo, venga! ¡Innovas, go! ¡Quil de los go! Y acabamos. Es la primera vez que todo el club, el equipo del Reto Balance, corremos juntos. La edadita, pues de cara al maratón, así que con todo. Ya se corrió. Ahora vamos a trabajar. Los espero en la previa de la NFL. Es domingo, 11.45. A las 12 tenemos el pick-off de Washington ante Filadelfia. A las 3 de la tarde, New York Giants ante los vaqueros de Dallas. Y en la noche los espero en la jugada. ¡Bonito día! ¡Alemo, álemo! ¡Señor Enrique! ¡Saluden! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya estamos listos! ¡Os agarraste, estoy viendo las cosas! ¡Sus gomitas! ¡Su café, su refresco! ¡Pásele, pásele! aquí se maneja de todo pero bueno, ya vamos al aire nos esperamos